Ay, MC Condor, la mapea de Piteo, de Piteo. No te voy a decir más na'. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. No te voy a decir más na'. Ya tú sabes dónde tienes que estar. Pero tú tienes que detenerte. Pero tú tienes que detenerte. Pero tú tienes que detenerte. Niña, pero tú tienes que detenerte. Lo malo que tú tienes es que no sientes. No sientes, no sientes, no sientes. Para, detente. Te fuiste a la venta, no mames. Pero tú tienes que detenerte. Lo malo que tú tienes es que no sientes. Para, detente. Te fuiste a la venta, no mames. Niña. Na' beija, cucu. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que al final yo soy el que te mata. Ya la ma' beija, cucu. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que al final yo soy el que te mata. Quiere enfermarme a mí. Con qué tú cuentas. Con qué tú cuentas. Y tú no sabes. Pa' qué tú inventas. Si tú eres chiquitica, chiquitica, tica, tica, tica. Sí. La ti te muestra, hace un putazo, hace una pila, pila. Sí. Pero tú tienes que detenerte. Lo malo que tú tienes es que no sientes. Para, detente. Te fuiste a la venta, no mames. Pero tú tienes que detenerte. Lo malo que tú tienes es que no sientes. Para, detente. Te fuiste a la venta, no mames. Para, detente. Na' beija, cucu. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que al final yo soy el que te mata. Na' beija, cucu. Na' beija, cucu. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que al final yo soy el que te mata. Como te gusta hacerte la rigima a ti. Y al final yo soy el que te dona. Digo, yo lo más pedo de la varilla. Lo más pedo de la varilla. Lo más pedo de la varilla. Sólo de ver que el champuega. Fuega. Tienes que darle en mi cocha. Esto es el champú con los little late. Y ahí yo juego con el niño noche. Na' beija, cucu. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que al final yo soy el que te mata. Y ahora na' beija, cucu. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que al final yo soy el que te mata. Por eso da a dos. A dos. No me mareas. Te tumbo. Te tumbo, te tumbo, te tumbo. Me tiré en pura. Me sirve todo el mundo. Na' beija, tata. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que tú me tu sueño que te mata. Na' beija, tata. Na' beija, tata. Que tú puedes tener mister. Que tú me tu sueño que te mata. Pa' com pra ti. Damla beija, tata. Que eso lo mido no va. Damla beija, tata. Mi hacés un principio. Eef, eso no n' UCI PIO. Ando con el jSchip. Con el Kiki, Kiki. Para guiderante loli, para guiderante loli